Ahora vamos a bajar la aplicación que se llama Zoom. La aplicación se puede encontrar en la tienda de aplicaciones dentro de su celular. Y si tiene un teléfono iPhone, le voy a demostrar cómo se hace. Puede deslizar hacia abajo en su teléfono celular. De ahí se va a buscar lo que se conoce como el App Store. Presiona el icono azul. De ahí le va a llevar a la tienda donde baja aplicaciones. Vamos a ir a donde dice buscar, abajo en el lado derecho. Y de ahí vamos a poner el nombre de la aplicación que es ZOOM. Y lo va a ver aquí como la primera opción con el icono azul que dice ZOOM Cloud Meetings. De ahí vamos a presionar para bajar la aplicación. Esta aplicación es completamente gratuita para usted. No tiene que pagar para bajarla. Ahora estamos esperando. Aquí está bajando la aplicación. Y ya que termine aquí me da la opción de abrir. Y listo. Ya tengo la aplicación dentro de mi celular. Cuando la clínica se esté preparando para su cita médica, le va a enviar un enlace web por medio de mensaje de texto. Y ahí va a venir el enlace web para la aplicación de ZOOM. Eso va a hacer que la aplicación sola se abra. Y aquí usted va a introducir su nombre. Aquí la aplicación le va a pedir que usted le dé acceso a su cámara de video. Presione OK. Y usted puede tener la selección si quiere entrar con o sin video a la llamada. Dependiendo si usted ya sabe que es una llamada de video o una llamada por audio, usted puede hacer el cambio aquí. Puede darle acceso a ZOOM a su micrófono. Presione OK. Y ZOOM quiere enviarle notificaciones. Usted puede decidir si quiere o no quiere permitir las notificaciones. Aquí voy a poner no permitir. Y ahora que está entrando la llamada, le va a dar la opción de usted presionar lo que dice marcar utilizando el internet. O si quiere llamar por teléfono, que es una mejor opción para tener mejor audio, puede presionar marcar. Y lo que esto va a hacer es que le va a dar la opción de que seleccione un teléfono y para hacer una llamada directamente para entrar. Si por alguna razón no quiere utilizar ese llamar por teléfono, puede marcar utilizando el internet. Y ahora está utilizando el audio de su celular por medio de su red de internet o por el plan de datos de su teléfono celular. Y ya de aquí usted va a estar esperando a que entre el médico a la llamada. Y también tiene la opción de estos íconos que están acá abajo al lado izquierdo de prender o apagar el micrófono o prender o apagar el video. Si por alguna razón su audio no está funcionando o no los puede escuchar bien, tiene dos opciones. Puede cambiar a hablar por teléfono o puede apagar el video. Está el ícono rojo que está aquí abajo. Ese es el que presiona para apagar el video. Y eso ayuda a que el audio tenga más potencia durante la llamada y pueda servir mejor. Si usted está en una clase de grupo, puede ver el ícono acá abajo que dice participantes. Eso lo puede presionar para ver quién más está dentro de estas llamadas. Aquí puede cerrar, usted puede deslizar hacia el lado izquierdo y de ahí podría ver a todas las personas que están en esta llamada. Cuando termine su llamada, lo que puede hacer es presionar el ícono arriba donde dice salir y de ahí termina para salir de la reunión. Y eso es todo lo que necesita para utilizar la aplicación de Zoom para su telesalud. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su clínica.